Fuertes sismos están sacudiendo el planeta Atención con esto, vamos a darte los detalles en las zonas que están ocurriendo estos fuertes movimientos de 6-2, 5-8, 5-5 en el cual algunos han dejado daños así que no te pierdas la información de este día ya 10 de enero además ha aparecido el temible pez de los terremotos, el pez remo te vamos a contar todos los detalles recuerda que puedes seguirnos a través de Telegram allí nos encuentras como KLvideos y de esa misma manera en las redes sociales vamos a ir con la información y el reporte sísmico mundial y las zonas que deben estar alerta ante posibles terremotos Fuerte sismo registrado en Grecia 5.8 la magnitud ha dejado algunos daños en lo que se ha informado a través de los medios locales en el cual muchas personas de la zona han salido a las calles el terremoto de 5.8 registrado durante la noche del día domingo en la ciudad griega de Florina ha dejado pocos daños materiales ha causado alarma entre la población el epicentro fue a solo 10 kilómetros de profundidad un sismo que se registró a las 22.43 minutos horario mundial a 13 kilómetros de profundidad un sismo muy superficial al noroeste de Florina y ha estado prácticamente registrándose varias réplicas en la zona las autoridades por su parte han llamado a las personas a mantener la calma y decidieron que las escuelas no van a reabrir durante este día de esta manera van a controlar cómo se encuentra la situación de cada edificio según también se ha informado por parte de los bomberos hasta ahora solo se han reportado pequeños desperfectos en el interior de edificios y daños más serios en tres balcones tras el terremoto los habitantes decidieron abandonar sus viviendas algunos incluso pernoctaron en sus vehículos varios se quedaron en las plazas y además fueron sorprendidos por gran cantidad de réplicas estando ahí afuera según se informó a través de los medios locales muchos de los vecinos decidieron dormir en las calles el terremoto se sintió también en Macedonia del norte especialmente al suroeste donde se produjeron situaciones similares con gente saliendo a las calles por el miedo acá tenemos el registro del 5.5 según el USGS en Florina, Grecia un sismo bastante superficial como ustedes ven allí a 10 kilómetros de profundidad en el cual muestra estas francas naranja y amarilla que quiere decir que puede haber habido daños en la zona otros medios hablaron de un 5.8 y otros de un 5.3 movimiento bastante fuerte en el cual se han generado réplicas de 4.0 como ustedes pueden observar en la zona entonces el terremoto ha sido bastante fuerte acá en este sector como le mostramos además hemos tenido actividad sísmica importante fíjense acá la situación que se está dando en la zona de lo que es Nueva Zelanda tenemos un sismo bastante fuerte en Islas Kermadec de 6.2 también a 10 kilómetros de profundidad varios otros movimientos de 5.3 estos sismos traerán consecuencias hacia el área que justamente se está moviendo ya generalmente tiende a moverse todo lo que es el Atlántico el estrecho de Gibraltar, España, Grecia, Turquía son las zonas que tienden a recibir la energía de esta área en el cual está bastante fuerte así que estamos teniendo una especie de ping pong con energía pero podría moverse más fuerte aún Grecia así que estar atentos tenemos actividad muy fuerte allí también se movió Argentina con un 5.5 en trancas a sólo 10 kilómetros de profundidad un sismo bastante fuerte también en la zona que podemos observar acá en pantalla acá podemos ver los registros del fuerte sismo magnitud 55 en Tucumán, Argentina a 10 kilómetros de profundidad acá revisamos a través de las redes sociales durante la madrugada se genera el 5.6 según algunos otros medios tenemos acá entonces el registro del movimiento en San Miguel de Tucumán, Argentina como ustedes pueden observar en pantalla también se movió Chile Yayay con un 4.0 a 73 kilómetros de profundidad empieza a moverse la zona central como la habíamos avisado y vamos a tener varios sismos posiblemente en esta área producto de la alta actividad en China Japón, Taiwán 4.9 en Ovalle a 38 kilómetros de profundidad también en Chile y otro sismo en Chile en Calama 4.1 es lo que podemos observar en este minuto además de la actividad sísmica que se está registrando en la falla San Andrés principalmente hacia San Diego, Los Ángeles en donde estaba mayor concentrado la cantidad de sismos y también en San Francisco y en la placa Juan de Fuca en donde se están generando varios sismos ahí en Petrólea seguimos revisando los mapas tenemos los sismos en Montana sismos también en Kansas y vamos a seguir revisando acá los sismos en Alaska en Estados Unidos son menores pero empiezan a concentrarse ya la cantidad de sismos allí Hawái con actividad sísmica atención ahí con sus volcanes que hace tiempo están dando aviso de querer entrar en erupción por la alta actividad sísmica que se genera en el sector Japón 4.1 tenemos un sismo también ahí de 5.6 en Indonesia Antobelo posibles daños según el USGS de todas formas vamos a ir revisando a ver si ha pasado algo más en esas áreas nos vamos al mapa sísmico europeo en este caso vemos la gran concentración también de sismo como les comentábamos hacia lo que es Grecia Turquía ahí está el sismo potente de 5.5 en Grecia además se sigue moviendo el estrecho de Gibraltar atención con esa zona comienzan algunos sismos en Islas Canarias fíjense bien toda el área como está marcado en rojo mucha actividad sísmica noten el cinturón de fuego está con mucha actividad es lo que tenemos en este minuto y justamente hay mucha actividad sísmica en la zona de lo que es República Dominicana también la zona de Haití bastantes sismos como ustedes observan también tenemos ahí toda el área de lo que es Puerto Rico con un 3.4 3.5 3.6 no es para menos porque nuevamente en Puerto Rico hace como años atrás sucedió también cuando comenzaron los sismos apareció el famoso pez de los terremotos el pez Remo esta vez aparece en la zona entonces de lo que es Puerto Rico el famoso pez de los terremotos aparece en la zona de Costa de Rincón el pez Remo ha hecho su aparición este pez que tiene una santenita que ustedes ven ahí que capta muchas vibraciones es posible que también pueda captar estas vibraciones de los terremotos es un pez mitológico mitología oriental que hablaba de que anunciaba catástrofes donde aparecía o frente a las costas donde aparecía esa era la mitología de este pez pero ahora aparece justamente en Puerto Rico zona que se está moviendo mucho por lo tanto ha causado preocupación nosotros hemos hecho un seguimiento importante del pez Remo y en muchas oportunidades ha coincidido generalmente cuando aparece así varado en las costas han habido terremotos en otras oportunidades que lo han visto solamente o lo han pescado lo han sacado los pescadores no se han producido los terremotos así que vamos a estar atentos ya que esta vez aparece al parecer ahí en tierra como vemos a ver si hay probabilidades de terremotos en la zona de lo que es Puerto Rico que se ha estado moviendo bastante así que nuestros amigos de Puerto Rico a estar muy muy atentos porque apareció entonces el famoso pez de los terremotos el pez Remo este es un pez de las profundidades que le cuesta nadar y por eso queda varado cuando llega a las orillas es un pez de las profundidades en el cual ahí nada tranquilamente no es un buen nadador por eso al llegar a las orillas generalmente queda varado y no puede volver a su zona de hábitat por lo tanto queda allí y muchas veces se acerca tratando de buscar sus presas pero muchas veces también se confunde con las vibraciones que provocan los terremotos o los movimientos sísmicos así que al parecer estaríamos en la presencia ante un aviso de un posible terremoto en la zona siempre es mejor estar prevenido ante estas señales aunque aún no hay evidencia científica o se ha hecho un estudio respecto a si avisa o no terremotos pero es mejor estar atentos y preparados agradezco la participación de todos ustedes espero que puedan compartir este video no olvides dejar tu like y por favor suscríbete al canal presiona la campanita para estar al día con las noticias si no te llega la notificación síguenos a través de telegram allí te avisamos cuando estamos en vivo o hemos subido material hasta pronto y un abrazo a toda la familia KL ¡Gracias!